Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto darle la bienvenida a Informativo Guas, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. Presente el doctor Guerraliera en reunión con el rector de la UNAM para abordar temática institucional. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Ilofe Guerraliera, participó en una reunión con rectores convocada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vígers, en la que se acordó trabajar en un protocolo que se desarrolla en las instituciones cuando se presenten situaciones como las que actualmente enfrenta la máxima casa de estudios del país. La problemática que está viviendo la UNAM fue abordada en esta reunión y sobre ella el rector Guerraliera consideró que los que se manifiestan son pequeños grupos de gente con el rostro cubierto, lo que demuestra que hay grupos ajenos interesados en desestabilizar a la UNAM, planteando un reclamo que el propio rector asume como un compromiso de dar todo el respaldo. Anuyes Noroeste, que preside la Universidad Autónoma de Sinaloa, recientemente manifestó su apoyo al liderazgo de Graue y elevó la voz en rechazo a los daños patrimoniales de la institución y a la formación académica de más de 350.000 jóvenes. Hoy nuevamente la Casa Rosalina y cinco universidades más se solidarizan y exigen que los temas sean tratados en una mesa de diálogo con la importancia y alcance que tienen. Por otra parte, las universidades están de lleno trabajando en lo que es el anteproyecto del general de educación superior, que hace énfasis en la autonomía, inclusión, gratuidad y obligatoriedad de la misma, y este tema también fue abordado en esta reunión con el rector de la UNAM. Universidad Autónoma de Sinaloa. La Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento y en coordinación con el Centro de Cómputo, pusieron en marcha el decimoquinto diplomado en habilidades básicas en tecnología de la información y comunicación. Rosa Duarte Quintero, presidenta de las comisiones, mencionó que el diplomado está dirigido al personal administrativo y de intendencia, ya que las comisiones mixtas contemplan en uno de sus ejes fundamentales la capacitación y actualización del personal que labora dentro de la institución. Asimismo, Duarte Quintero explicó el objetivo de este diplomado y la importancia de que el trabajador lo aproveche. La finalidad es que el trabajador adquiera los conocimientos necesarios para que se desarrolle en su ámbito personal, así como laboral. El trabajador aproveche este tipo de diplomados, este tipo de capacitaciones, ya que con ello pues él está actualizado, se capacita constantemente. Respecto al desarrollo del diplomado, digo que se llevará a cabo de una manera semipresencial, con 120 horas, 55 presenciales y 65 en línea, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana. Por su parte, Emilio Lara Velasco, coordinador general del Centro de Cómputo, habló de los responsables de impartir esta capacitación. Esta vez sí vamos a tener un pequeño variante, me parece que la maestra Norma ahora arranca, casi siempre la mandamos al último, pero ella inicia con lo que es la familia del office. Con imágenes de Aurora Díaz, Paninformativo UAS, Miguel Rodríguez. Convocan a estudiantes de la salud a participar en Jornadas Nacionales de Ciencias Farmacéuticas. Con el propósito de actualizar conocimientos en el área farmacéutica y que los que aún estudian la carrera descubran áreas de oportunidad, del 11 al 13 de marzo en el puerto de Mazatrán se desarrollarán las Jornadas Nacionales de Ciencias Farmacéuticas Dr. José Ventura Espinosa Perianza. Gloria Maricel Castañeda Ruelas, coordinadora académica de las jornadas y docente de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dio a conocer que en este evento estarán participando ponentes de talla nacional e internacional, quienes abordarán temas muy actuales como el coronavirus, la regulación sanitaria para la industria farmacéutica, marcadores tumorales en el cáncer de mama, entre otros. La Asociación Farmacéutica Mexicana Sección Sinaloa nació primeramente con un maestro anterior, el maestro Juan Bernardo Castañeda Sánchez, quien tuvo la inquietud de vincular a los estudiantes con el medio de la industria farmacéutica y el sector salud con la oportunidad de que estos chavos se actualizaran o pudieran inclusionarse en prácticas, en servicio social y, por qué no, en un trabajo a futuro. Entonces, hemos estado dando continuidad y pues ha funcionado tanto. Es así que ya tenemos 26 años celebrando este evento, además que hemos contado con el apoyo de la dirección. Acompañada por Kimberly Casal Rodríguez y Marcelino Vega Payán, parte del Comité Estudiantil que organiza las Jornadas Nacionales de Ciencias Farmacéuticas, manifestó que el registro para el evento ya se está realizando, dado que se espera una asistencia superior a las 300 personas. Aproximadamente 300 estudiantes que son propios de la FSQB también nos llegan a participar de la carrera de biomedicina. En algunas ocasiones hay una escuela de químico-farmacéutico-biólogo en la ciudad de Los Mochis. Entonces, en algunas ocasiones nos han acompañado en dicho evento. Por su parte, la presidenta de la Representación Estudiantil Sección Sinaloa, Kimberly Casal Rodríguez, dio a conocer que las inscripciones están abiertas, por lo que el trámite lo están realizando en los pasillos de la propia facultad, en un horario de 9.30 a 14 horas. El costo se maneja varios paquetes, tenemos tres paquetes. El paquete uno, que es el más común, es el que incluye una habitación cuádruple, porque nuestro evento se realiza en la ciudad de Mazatlán, en el hotel de Pans Resort. Entonces, nuestro paquete incluye inscripción a las conferencias y talleres, además de un crédito de inscripción, lo que incluye mochilas, el tríptico de nosotros, otras revistas. Y también se anexa lo que es el precio de la habitación del hotel. Ese paquete sale en 1.800 por cada persona. Con imágenes de Heidi Cázares, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Hacemos una breve pausa para continuar con más de Informativo Guas. Los llamo a ustedes, jóvenes, a ser dignos integrantes de las primeras generaciones, dignos representantes de la esperanza de impartir, conocer lo que es un sistema de justicia con conocimiento científico, con apego a la legalidad y sobre todo con un gran corazón para que nuestra sociedad pueda mejorar. Consolidación Global 2021 La Universidad Ahora, nuestra universidad hoy. Dentro de los compromisos que existen en la Universidad Autónoma de Sinaloa, está el respeto, igualdad y la inclusión. A través del Proyecto de Atención a la Diversidad, ADIGUAS, se busca fomentar una educación inclusiva, la cual tiene el propósito de lograr que las y los estudiantes con necesidades educativas especiales desarrollen competencias que les permitan participar en lo social y laboralmente. Actualmente, brinda atención a 1,607 estudiantes con necesidades educativas especiales. En los últimos cinco años, 3,538 alumnos con necesidades educativas especiales han concluido sus estudios de nivel medio superior, licenciatura y posgrado. Nuestra universidad hoy. Una universidad con compromiso social, equidad, pertinencia y calidad educativa para atender de manera especializada e integral a la diversidad de jóvenes que ingresan a esta Casa Rosalina. A través de su programa institucional Atención a la Diversidad, la UAS prioriza la inclusión educativa de su comunidad, sin importar la condición física, intelectual o racial. Que estos jóvenes puedan cada vez alcanzar más niveles educativos, que puedan tener un trabajo digno. Pues eso es lo que pretende, no nomás el programa, sino también las políticas de nuestro rector que están plasmadas en los planes de desarrollo institucional. La Facultad de Ingeniería invita a conocer su oferta en diplomados. Con el objetivo de dotar de herramientas y mejorar las competencias de los profesionistas del ramo de la construcción, la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, invita a inscribirse a los diplomados que estará ofreciendo para el periodo febrero-julio 2020. Se impartirán el diplomado en software aplicado a la ingeniería, el diplomado en presupuestación y control de obra y el diplomado de modelos de calidad aplicado a la ingeniería. Así lo dio a conocer la coordinadora del Departamento de Educación Continua, Gabriela Rocha Lara. Aquí en la facultad tenemos ahorita tres diplomados vigentes, los cuales ya van a dar inicio ahora en febrero. Bueno, dos de ellos son para lo que es ingeniería civil y uno de ellos, que es el nuevo que se acaba de crear, sería la edición 1, que es para los de ingeniería en procesos industriales. Se llama modelos de calidad aplicados a la ingeniería. Indicó que los cursos van dirigidos a ingenieros, arquitectos, estudiantes que estén por egresar y público en general. Uno de los principales propósitos por lo cual se dan a conocer estos diplomados es que los alumnos puedan tener una mayor oportunidad laboral, de alguna manera enriqueciendo lo que es su currículum, dándoles las herramientas necesarias para que ellos puedan crecer en su ámbito laboral. La universitaria puntualizó que los diplomados son en modalidad presencial y pueden tomarse como opción de titulación. Asimismo, dijo que tendrán una duración entre 160 y 200 horas divididas en cinco módulos. Los diplomados se impartirán en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Culiacán, teniendo a la comunidad universitaria el beneficio del 50% de descuento en el costo total del curso. El cupo es limitado, por lo que los interesados en integrarse a alguna de las opciones de diplomados pueden comunicarse al 6677-134043 y 6677-134053 para mayor información. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, Marta Ortega. Abre la Facultad de Contadoría y Administración convocatoria para sus programas de posgrado. Como una muestra de que la educación es un pilar importante para la sociedad global, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa lanzó la convocatoria para sus tres programas de posgrado en el periodo 2020-2022, informó el doctor Luis Vicente Ovalles Toledo, coordinador general de investigación y posgrado de esta unidad académica. Explicó que esta invitación se ofrece a egresados de carreras afines a las ciencias administrativas que deseen continuar su preparación académica en la maestría en Administración Estratégica y el doctorado en la misma disciplina, así como el de estudios fiscales, posgrados que debido a su alta demanda se han convertido en un referente para la Casa Rosalina por su impacto en los indicadores de calidad. El 28 de este mes cierra la convocatoria para recibir documentación y empieza el proceso de evaluaciones, de tal forma que para junio estamos concluyendo la cantidad de alumnos para escribirlos y en agosto empezar sesiones con ellos. Esto es en la maestría. En el doctorado en estudios fiscales también estamos en un proceso ahorita de recibir documentación. El doctorado en estudios fiscales fue el primer programa que tuvimos aquí en la facultad, está en su séptima edición, igual que en la maestría. Estamos hablando ya de programas de posgrado que tienen cierta aceptación en nuestra entidad. El doctorado en estudios fiscales es decirte que es el único programa a nivel nacional que atiende la línea de lo fiscal, pero sobre todo que está en el programa nacional de posgrado de calidad. Recordó que estos estudios de posgrado cuentan con la modalidad de doble titulación para aquellos estudiantes que deseen realizarlos, opción que ha resultado atractiva para estudiantes locales así como extranjeros, que en su proceso de formación académica han aprovechado los convenios que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa con prestigiadas instituciones a nivel mundial. Con imágenes de Jairi Cázares para Informativo UAS, Axel Robles Visitan niños del Colegio Montessori las instalaciones de la Biblioteca Central Los recorridos o visitas guiadas fomentan la creatividad en los niños, ya que ellos aprenden en qué consiste una biblioteca, lo que se hace en cada uno de los departamentos, los materiales que utilizan y sobre todo la importancia de acudir a la sala de lectura infantil. Iracema Cervantes Amarillas, responsable del área mencionada de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que en esta ocasión se contó con la participación de 23 niños del segundo grado del Colegio María Montessori. De igual forma, la responsable de la sala de lectura infantil habló de este recorrido por la Biblioteca Central. El primer departamento que es la lección y adquisición, en el que se explica cómo llegan los libros ahí, que son por donaciones, que se les pone un folio, se les ponen los sellos, después se sigue en el departamento de análisis bibliográfico, pues es un departamento importante, donde se analizan los libros para saber de qué tratan, después nos vamos a la sala de consulta, donde ellos ven cómo hacer consultas, cómo está clasificado el sistema, y sobre todo que ellos conozcan cómo pueden hacer una consulta. Agregó que esta visita concluyó con la sala de lectura infantil, donde los niños analizaron los libros, trabajaron con ellos y se les permitió leer algunos ejemplares. Por último, la responsable de la sala, enfatizó la importancia de que los niños visiten una biblioteca, ya que en algunas ocasiones, en sus escuelas no cuentan con una. Por su parte, Ana Karen Méndez Díaz, maestra titular de español del Colegio María Montessori, habló de la importancia de las visitas guiadas. Creo yo que es para el hábito de la lectura, que se enriquezca en ellos eso, que lo tomen como una rutina, ya que desgraciadamente es una cultura que no está muy activada en nuestro país. También me parece importante la cuestión de que conozcan ellos la clasificación de los libros, que sepan que van por orden alfabético, incluso los niños si vieron una aquí experiencia en las computadoras para la búsqueda del libro. También es importante que existe un reglamento en sí, que sepan que al entrar a la biblioteca no solamente es agarrar lo que yo quiero, sino que ellos por el orden alfabético busquen, entiendan que deben de estar en silencio y pues realmente para un aprendizaje enriquecedor. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo Guas, Miguel Rodríguez. Vamos a un corte y enseguida continuamos. Los llamo a ustedes jóvenes a ser dignos integrantes de las primeras generaciones, dignos representantes de la esperanza de impartir, conocer lo que es un sistema de justicia con conocimiento científico, con apego a la legalidad y sobre todo con un gran razón para que nuestra sociedad pueda mejorar. Consolidación Global 2021 La Universidad Ahora, nuestra universidad hoy. Desde el año 2016, la Universidad Autónoma de Sinaloa ingresó al programa de Universidad Cardioprotegida al instalar equipos de desfibriladores externos automáticos en todas las unidades regionales, esto con la finalidad de atender una emergencia de un paro cardíaco de manera repentina. Junto con la instalación de estos desfibriladores, se capacitó a los trabajadores para, de ser necesario, en alguna emergencia puedan hacer uso adecuado de ellos. La Universidad Autónoma de Sinaloa es la institución que a nivel nacional cuenta con el mayor número de este equipamiento en beneficio de su comunidad. Esta es nuestra universidad ahora, nuestra universidad hoy, una casa de estudios preocupada por tener las herramientas que pueden ser utilizadas en alguna emergencia en beneficio de su comunidad. A través de su programa institucional Atención a la Diversidad, la UAS prioriza la inclusión educativa de su comunidad sin importar la condición física, intelectual o racial. Que estos jóvenes puedan cada vez alcanzar más niveles educativos, que puedan tener un trabajo digno, pues eso es lo que pretende, no nomás el programa, sino también las políticas de nuestro rector que están plasmadas en los planes de desarrollo institucional. Consolidación Global 2021 Celebran con exposición fotográfica el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. La Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conmemoración al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, montó una exposición fotográfica itinerante donde estudiantes de la unidad académica tuvieron la oportunidad de recordar y apreciar los aportes que hicieran grandes féminas a la ciencia. Astrid Sosa Cornejo, maestra en Ciencias e investigadora de la Facultad, expresó que este día es especial, ya que la mujer desde la prehistoria ha destacado en distintas áreas como lo es en la agricultura, la ciencia, la tecnología y otras. Siendo ella una de las muchas mujeres que hoy hacen ciencia, compartió una de sus líneas de investigación. Bueno, dentro de una de las líneas de investigación en las que estuve trabajando, fue a nivel de biotecnología agroalimentaria, fue el manejo de un grano, en este caso un grano andino, que es la quinoa, y se trabajó lo que eran las características y bondades que se tiene una vez que se pasa por un bioproceso. Entonces se ha destacado que tiene beneficios funcionales, tanto a la salud, y que aparte de sus propiedades nutricionales. Esta muestra llevó a los jóvenes a conectarse con mujeres científicas importantes de todos los tiempos, con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, América Castro. Este ciclo finalizamos una emisión más de su programa Informativo Guas. Lo esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!